Hola, buenos días. Retomamos ahora y vamos a ver las tendencias, qué está pasando. Vamos a intentar tener una visión que nos ayude a interpretar este momento. Este momento que, como decía un poeta catalán, ya fallecido, Miquel, Martí y Paul, en momentos de crisis nadie elige qué momento le toca vivir. Pero cuando su poesía decía que cuando te tocan tiempos difíciles no puedes desertar porque solo tú puedes ocupar el lugar que te corresponde y hacer lo que tienes que hacer. Y en esos momentos de lucha donde el reloj parece que está parado es cuando hay que perseverar y después, de manera inexplicable, parece que las manecillas de ese reloj que estaba parado vuelven a moverse. Yo querría aprovechar ese concepto de que nadie elige el momento, pero que cuando te toca hay que hacer lo que tienes que hacer para felicitar a Juan Miguel Sucunza como presidente de la CEN y al resto de la Junta Directiva, porque yo creo que este es el momento de darlo todo para animar, para luchar y para buscar cuáles son las decisiones y animar a tomarlas. Me gustaría hablar de los peces, me gustaría hablar de los peces porque tengo un amigo que dice que la diferencia entre una empresa y otra es la capacidad de tragarse los peces y que eso es lo que marca un paso más, un nivel más. Dice que en los momentos difíciles hay que decidir si a pesar de decides incrementar los costes para, por ejemplo, innovar y hablaremos de innovación, para digitalizar, para robotizar. Todo esto nos aumenta los costes en un momento en que bajan los ingresos por la crisis, por la competencia, etcétera. Esas decisiones difíciles, los que son capaces de tomarlas de la manera adecuada, después las curvas se invierten, ya has invertido lo que tenías que invertir, empiezas a ganar más porque has hecho lo que tenías que hacer y la figura es de un pez. Pero si te tragas el pez y si es el momento adecuado de hacerlo, esa es la clave. Y de eso vamos a hablar porque tenemos la suerte de contar con nosotros, con Isabel Moreno, directora territorial de Navarra, La Rioja y Aragón de CaixaBank. Con una gran penetración en el mercado financiero de Navarra, una gran capilaridad, tiene una visión que nos puede ayudar a entender mucho cuál es el momento de la empresa Navarra. Vamos a dar paso a Isabel Moreno, que nos acompaña con un vídeo preparado. Buenos días. Siento no poder acompañaros en este momento por coincidir con el Comité de Directores Territoriales de CaixaBank. En primer lugar, agradecer a la FEN la organización de este evento y agradecer personalmente a Juan Sucunza su invitación a participar en este foro muy acertadamente titulado Movamos Navarra. Y digo muy acertadamente porque en esta crisis económica, que tiene su origen en una grave crisis sanitaria, ha sido necesario tomar drásticas medidas de aislamiento social que han supuesto un parón de la actividad productiva y del consumo sin precedentes conocidos a nivel mundial. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que de todas las crisis se sale siempre. La clave, por tanto, no es si saldremos, sino cuánto tiempo tardaremos en salir. En esta etapa de confinamiento y shock inicial de la economía, ha sido primordial la rápida y contundente respuesta de los bancos centrales con medidas efectivas de política económica y con fuertes inyecciones de liquidez en el sistema para evitar un shock económico aún mayor. Y en esa etapa inicial, los bancos, a diferencia de la crisis anterior del 2008, en que muchos fueron parte del problema, ahora estamos siendo parte de la solución. En este inicio hemos conseguido un doble objetivo. En primer lugar, financiar a los autónomos y a las empresas, dotándoles de la liquidez necesaria para que pudieran continuar sus negocios en un momento de caída radical de sus ingresos. Y esta liquidez ha llegado tanto por la colaboración con la Administración Pública, con préstamos avalados por el ICO, como con financiación propia. CaixaBank, en Navarra, ha tramitado 3.500 solicitudes con el aval del ICO y de Sodena, por importe de 260 millones de euros. Y además, hemos concedido financiación adicional con fondos corporativos, con importe de 160 millones de euros. En segundo lugar, hemos conseguido aliviar la carga financiera de las familias, adelantando el abono de las prestaciones sociales y gestionando ágilmente las moratorias de hipotecas, préstamos personales y tarjetas. En Navarra, CaixaBank ha gestionado más de 5.500 solicitudes de moratorias. Por tanto, en esta primera fase de la crisis, las entidades financieras españolas hemos demostrado nuestra eficacia, siendo las más ágiles de Europa, junto con las francesas, en tramitar los préstamos con ayuda estatal. Y también hemos demostrado robustez financiera, dando liquidez adicional, como comentaba antes, al margen de los préstamos avalados. Las cifras de crédito de empresas se han duplicado respecto a principios de año y se ha concedido un volumen de crédito no alcanzado desde 2011. Y tras esta primera fase, en que la prioridad ha sido dotar de liquidez al sistema para evitar el colapso, necesitamos afrontar con urgencia la segunda fase, para que la recuperación económica sea lo más rápida posible. La economía se ha paralizado con un impacto de tal magnitud que estamos ante una caída del PIB mundial no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y nos toca afrontar un futuro incierto, porque la profundidad real de la crisis dependerá de la capacidad de controlar la pandemia, del tiempo que se tarda en encontrar y producir una vacuna y de si hay una segunda oleada. Además, la parálisis no ha sido igual para todos los sectores, por lo que la recuperación también se va a disparar. Estamos en un momento de inflexión que necesita la revisión de nuestro modelo económico hacia un sistema productivo resiliente ante la aparición futura de otros elementos imprevistos e inesperados. Necesitamos un tejido productivo adaptado a los nuevos hábitos de la sociedad provocados por las medidas de distanciamiento social necesarias para preservar la salud de las personas. Y en esta revisión del modelo, hacia lo que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial, las empresas navarras parten de una buena posición en cuanto a inversión en I más D, siendo la segunda comunidad de España, tanto en términos de porcentaje del PIB como per cápita, según datos del marcador de innovación regional publicado por la Comisión Europea en 2019. Y en la mayor parte de los parámetros de digitalización, Navarra converge o supera los estándares españoles según CaixaBank Research. El gran reto, por tanto, es ampliar la penetración tecnológica, la digitalización y la innovación en el tejido empresarial navarro, porque el 90% de las empresas navarras son medianas y fundamentalmente pequeñas. Y es precisamente esta atomización del tejido empresarial lo que hace muy necesario que todas las empresas incorporen las nuevas tecnologías en la cadena de valor. Según un estudio de la Corporación Tecnológica Aditec, el 25% de las empresas navarras no han iniciado todavía el proceso de transformación digital, ya que son las grandes empresas las más proclives a definir una estrategia en este ámbito. Es prioritario, por tanto, abordar la recuperación impulsando la transformación digital, invirtiendo en I+, D+, I, en tecnología y en transición energética para asentar las bases de un tejido empresarial que mejore sus procesos productivos ganando en eficiencia y competitividad, asegurando así la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo a largo plazo como base de un desarrollo económico sostenible. Y ante este reto, los bancos debemos estar a la altura y asumir un papel fundamental contribuyendo a financiar estas inversiones, colaborando activamente en la recuperación de la economía. Nuestra responsabilidad es apoyar financieramente a la sociedad, como siempre hemos hecho, respondiendo al compromiso que tenemos con el tejido empresarial. En este contexto, la colaboración público-privada tiene una importancia crucial que se ha demostrado ya efectiva durante los momentos más duros de la crisis, tanto en el ámbito sanitario con la colaboración entre hospitales públicos y privados como en el ámbito económico con la colaboración entre el ICO y las entidades financieras. La colaboración público-privada se ha demostrado no solo eficaz, sino que será absolutamente imprescindible para la salida de esta crisis. La velocidad de la recuperación dependerá, por un lado, de la capacidad de controlar el virus, como he dicho anteriormente, y, por otro lado, de la efectividad de las políticas económicas y fiscales. Se necesitan con urgencia medidas económicas de ayuda directa dirigidas a los sectores más afectados. Y será crucial que el Fondo de Recuperación Europeo, recién aprobado, sirva para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las empresas en los sectores más fuertemente impactados. Y, por supuesto, son necesarias medidas fiscales que incentiven el consumo y, sobre todo, que creen un clima de confianza suficiente para que las empresas puedan acometer esas inversiones estructurales tan necesarias para su supervivencia a largo plazo. Como decía al principio, la historia nos ha enseñado que las crisis se superan, pero también nos ha demostrado que de las crisis se aprende y esta crisis, más allá de la aceleración tecnológica provocada por el confinamiento, ha supuesto un cambio cultural. Esta crisis nos ha humanizado como sociedad y nos está haciendo valorar más los servicios y la ayuda que cada día nos prestamos unos a otros, la importancia del compromiso y de la solidaridad. Ahora, nuestro gran reto como sociedad es salir conjuntamente de esta crisis, superar esta situación sin fractura social, ya que la salida debe ser para todos. Y esto solo será posible garantizando la supervivencia de las empresas como piezas clave generadoras de riqueza y empleo estable, que permita a las personas desarrollar su proyecto de vida. Es crítico que todos los agentes apoyen las inversiones empresariales imprescindibles en I+, D+, I, en tecnología y digitalización, que garanticen la sostenibilidad y competitividad de las empresas navarras y nos aseguran afrontar el futuro con éxito. CaixaBank continuará respondiendo a su responsabilidad social, apoyando financieramente al tejido empresarial, a los autónomos, a las familias y a los colectivos más vulnerables, contribuyendo activamente al crecimiento económico inclusivo y a la mejora del bienestar de toda la sociedad navarra. Muchas gracias. Bueno, pues, tras la estupenda intervención de Isabel Moreno, vamos a pasar al sector de la energía. Son pocos los sectores que han superado bien esta crisis. Tecnología, alimentación, salud y, sin duda, energía. Pero, además, con Loreto Ordóñez, CEO de Engie España, vamos a hablar de energía y también de sostenibilidad en una comunidad como la Navarra, pionera en energía eólica. Estamos celebrando todavía la aprobación del Acuerdo Europeo, el nuevo Plan Marshall para Europa, muy importante para España, donde sostenibilidad es una de las palabras clave. Loreto, encantados de tenerte con nosotros y poder tener tu visión sobre la energía y el impacto en las empresas y en este desarrollo que tenemos que acometer. Muchísimas gracias por la presentación, Nuria. Siempre un placer estar contigo. Muchísimas gracias a la Conferencia Empresarial Navarra y, lógicamente, muchísimas gracias a su presidente, a Juan Miguel, por esta invitación a participar en este encuentro. en una comunidad como la Comunidad Navarra, que claramente tiene muy claro el tema de la sostenibilidad, de la transición energética hacia un modelo sostenible y descarbonizado y en el que Engie viene colaborando de una manera activa a través de distintos proyectos en esa ruta hacia la descarbonización. Me preguntabas sobre la transición energética y el futuro de la transición energética. Yo creo que la transición energética representa un camino que no tiene vuelta atrás. Vivimos en un mundo global, aunque actuemos en el plano local, y la transición energética hacia un modelo sostenible yo creo que posiblemente sea uno de los principales desafíos al que nos enfrentamos y es tarea de todos independientemente de zonas geográficas concretas. Además, y tú bien lo apuntabas, una crisis tan virulenta y tan inédita como la que vivimos pone foco en nuestras debilidades y yo creo que si algo hemos aprendido es la necesidad de actuar ya con medidas concretas de sostenibilidad. Y esta crisis, en mi opinión, lo que hace es impulsar ese modelo de sostenibilidad, un modelo en el que ya veníamos trabajando, un modelo más limpio, un modelo más verde, y lo que hace la crisis, en mi opinión, es acelera y pone foco en la implementación. Por tanto, el debate a día de hoy o las diferencias pueden estar en las distintas zonas geográficas en la velocidad en la que se implementen las medidas. Pero en ningún caso, yo creo que en ningún país y prácticamente en ningún sector, en economías avanzadas, tenemos ya dudas sobre la necesidad de avanzar o de abordar esa transición energética de forma prioritaria con movimientos concretos. Por tanto, el debate pasa más por el cómo, por el dónde, pero en ningún caso por el qué y por el por qué, porque eso ya está de alguna manera asumido. Además, diría algo más. Yo creo que la emergencia climática que tenemos a día de hoy, la conciencia ambiental y el desplazamiento hacia un modelo de economía circular cobran un papel protagonista de alguna manera en todos los estratos. Y cuando hablo de todos los estratos, hablo de todas las administraciones, de las corporaciones e incluso de la sociedad civil. Y en ese sentido, y tú lo comentabas, vemos que las autoridades, por ejemplo, la Unión Europea, impulsan este cambio absolutamente necesario con objetivos muy potentes, con objetivos que además están compartidos por España. Me refiero al famoso Green Deal, al Pacto Verde Europeo, pero también me refiero al Plan Nacional de Energía y Clima, al famoso PENI en España o al Proyecto de Ley de Cambio Climático, que son al final del día instrumentos básicos, tanto en el plano europeo como en el plano nacional, para recoger esos objetivos en materia de descarbonización y en las medidas para poder cumplirlos. Quizá hacer un foco en este Plan Nacional de Energía y Clima, si lo comparamos con otros estados miembros, posiblemente sea de los más ambiciosos entre los 28 estados miembros, tanto en objetivos de reducción de emisiones como en el aumento de peso de energías renovables en el mix de generación eléctrica, como en el tema de ahorros a la energía. Y en ese sentido, y cuando hablaba de esa internalización del compromiso por parte de todas las administraciones, yo creo que Navarra también está sumando esfuerzos en este camino que, como decía al principio, es irreversible, pues está, yo creo que acogiendo y aplicando principios y acuerdos que fomentan esa transición energética hacia la sostenibilidad. Y aquí, Nuria, si me permites, sí me gustaría decir que el compromiso con la sostenibilidad de alguna manera refuerza la estrategia en la que la compañía en la que trabajo, Engie, viene trabajando en estos últimos años con el objetivo de convertirnos en líderes de la transición energética y que ese propósito cobra más vida que nunca ahora en la crisis en la que estamos viviendo. Y nosotros vemos un mundo en general mucho más descarbonizado, mucho más digitalizado y mucho más descentralizado. Y sin entrar en cada uno de los ejes por la restricción de tiempo que tenemos, sí que te diría que al final lo que pretendemos es convertirnos en ayudar a nuestros clientes en que se conviertan en protagonistas de la transición energética, ofreciéndole soluciones integrales de servicios que les permitan elaborar su propia estrategia de descarbonización, que ésta sea rentable y que sea coherente con sus ambiciones de rentabilidad y sus ambiciones ambientales. Y un ejemplo de esa transición energética a través de una descarbonización sostenible es el proyecto que estamos llevando a cabo en Navarra, en Pamplona, exactamente, con la central de calor de biomasa en Santrea, que es una central de calor que estará alimentada al 90% por biomasa forestal como alternativa de energía renovable y que es un proyecto que claramente tiene muchísimas ventajas. Tiene ventajas energéticas por la centralización de la generación de calor y la reducción de la dependencia exterior, medioambientales por la rebaja de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene, supone, beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios, como decía antes, de aprovechamiento de masa forestal en Navarra y al final esto va a ser un motor también de desarrollo local dentro del medio rural. Yo creo que es un proyecto que forma parte del programa operativo del Fondo Europeo del Desarrollo Regional 2014-2020 para Navarra y yo creo que es un claro ejemplo de gestión exitosa público-privada. Por tanto, reconocer también la participación de Navarra en ese desarrollo de alguna manera de modelos de sostenibilidad y transición energética. Luego hay un tema que me gustaría mencionar que es relevante, es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética dentro de esa transición energética. Yo creo que es importante mencionar que el momento tecnológico en el que estamos viviendo actualmente por comparativa a lo que hemos hecho en términos de renovables en los últimos años nos coloca en un momento óptimo, un momento óptimo porque nos coloca en un momento en el que podemos controlar consumos, integrar nuevas tecnologías, incorporar soluciones de movilidad sostenible y de energías renovables que tienen mayores rendimientos y que nos permiten mejorar la eficiencia energética como elemento clave dentro de la transición hacia ese carbono cero que antes mencionaba. Y yo creo que esta mejora de la eficiencia energética, además de su contribución al crecimiento sostenible y a la preservación del medioambiente, luego tiene otra serie de resultados claros en la empresa y en este foro empresarial creo que merece la pena comentarlos. Yo creo que el primero y más evidente es el tema de reducción de costes. Lógicamente, si consumimos menos, reduciremos nuestros costes y mejoraremos nuestra competitividad a través de la mejora del beneficio, pero también tiene impactos de alguna manera en la economía local, en la economía del país, no solamente porque reducimos de alguna manera la dependencia energética de la región en la que operamos, mejoramos la balanza de pagos a nivel de país, pero luego tiene otros efectos que tienen que ver más con el comportamiento del consumidor final, más allá de esas grandes magnitudes económicas y que tiene que ver mucho más con modelos RSC que implican un mayor compromiso ambiental y en esto, lógicamente, pues vemos claros patrones a día de hoy de comportamiento en términos de mejora de grado de identificación y compromiso de la compañía a nivel de todos los stakeholders o grupos de interés, del acercamiento como empresas a consumidores finales cada vez más exigentes, cada vez más informados y que cada vez toman decisiones de consumo atendiendo a valores, cada vez más a valores y por último una clara mejora de imagen de marca en el momento que la empresa adopta y comunica todos esos compromisos medioambientales. Nosotros, gracias a las competencias que tenemos en toda la totalidad del ciclo energético, a la presencia que tenemos en el territorio nacional, así como a la experiencia que tenemos en los mercados de electricidad y gas y creo que a un modelo de financiación innovador, llevamos años ofreciendo soluciones de eficiencia energética en los mercados industriales, terciario y en el mercado de infraestructuras, ayudando a nuestros clientes a reducir emisiones de CO2, a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad y a considerar que el impacto ambiental de la energía se pueda hacer de una manera rentable y además de una manera sostenible. Pues muchísimas gracias, Loreto. Yo creo que un privilegio, una visión tan clara del momento, de la oportunidad en paralelo a la necesidad y en este caso el foco en Navarra con proyectos como el que nos has comentado en una comunidad donde el ámbito industrial es tan importante. Precisamente porque en esta comunidad la industria representa el 20% del producto interior bruto, es también muy interesante el poder contar con nosotros con Ana Lledó que es directora de Robotics en Deloitte. Estamos en el momento del pez, como decía y como se ha ido repitiendo en el momento en el que pese a la crisis económica parece que no nos queda otra que acelerar el cambio y hacer frente a inversiones. Hablábamos de digitalización, de tecnología, en energía, pero sobre todo también en este ámbito de la robótica. 30% del PIB, perdón, 30% del PIB el sector industrial. Ana, en este momento en el que tenemos una crisis económica pero parece que no podemos dejar de invertir en industria 4.0, en transformación digital. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo la comunidad de Navarra y sus empresas pueden hacer frente a este reto? ¿Y cuál es su impacto también en el futuro de desarrollo económico y empleo? Que es la gran pregunta que siempre surge vinculada a este debate. Ana, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nuria, y muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Navarra y a Juan Miguel Sucunza por permitirme participar y contribuir aunque sea un poquito a mover Navarra. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. Cuando pensamos en robótica es fundamental que pensemos no en eso que a veces escucho del peligro de que se desplace a los humanos, sino todo lo contrario. En Deloitte consideramos que la tendencia del futuro del trabajo incluye, sin duda, la capacidad robótica, la inteligencia artificial y lo que tenemos es que centrarnos en cómo sacar todos los beneficios. Como bien has dicho, hay una parte que es obvia en la que todo el mundo piensa que es la reducción de costes, la eficiencia, pero para mí la inteligencia artificial y la automatización van mucho más lejos porque te permiten innovar, crear procesos diferentes, mucho más ágiles, con actividades que se puedan hacer fuera del horario laboral, reduciendo los errores, con un mejor control y también con una muchísimo mejor gestión de la cantidad de datos que cada vez tenemos que controlar. Luego, es importante seguir transformando ese lugar de trabajo y considerando a la robótica como esa manera de aumentar nuestra capacidad, aumentar la capacidad de los empleados. Además, la robótica y la digitalización en general van a traer, sin duda, nuevos puestos de trabajo porque en la medida en que va a haber estas herramientas digitales en las compañías, grandes y pequeñas, van a hacer falta personas que gestionen esta fuerza digital y yo creo que eso es otra oportunidad que no hay que perder de vista y que hay que empezar a trabajar en el lado formativo. El teletrabajo, que es lo que tanto se ha hablado durante esta crisis. Yo creo que ya muchas compañías aplicaban el trabajo en remoto, lo que pasa es que la pandemia es un antes y un después para todos nosotros. Todos los que podíamos hacer un trabajo en remoto nos hemos ido a casa de golpe en España, en Navarra y en el mundo. Y esto ha sido un reto. Las compañías, por ejemplo, nosotros Deloitte y otras muchas, ya contábamos con herramientas del puesto para poder hacerlo, pero para otras ha significado llevarse el ordenador a casa, prepararse rápidamente, sin duda, un antes y un después. Yo creo que es muy importante recordar que no solo es esta tecnología del puesto, se trata también de ayudar a las compañías a tener una mejor estrategia para liderar equipos en remoto, saber cómo poder coordinar un proceso o un proyecto a distancia. Todo esto es importante. La robótica ha jugado un papel clave durante este periodo. Hemos visto compañías en España que ya tenían sus procesos estandarizados y automatizados y eso ha sido una forma de respaldo. Han podido mantener sus actividades en un momento en que a lo mejor las personas no podían atender la totalidad del trabajo. Sin embargo, no puedo no decir que para mí lo importante es un equilibrio entre el trabajo en remoto y la tecnología y que sigamos cerca. Hoy es una pena que no podemos estar todos allí. Es importante que sigamos con nuestros clientes, con nuestros partners. Eso es fundamental. Así que espero que no lo perdamos con esta crisis sanitaria. Hay otro punto del que se ha hablado mucho durante la pandemia y es la ciberseguridad que tiene que ver con este uso de la tecnología. Y para mí es importante que lo tratemos bien desde el principio para que no cree una resistencia al avance de la tecnología. Sin duda en la medida en que muchos hemos trabajado en remoto y se han hecho más actividades en remoto han podido crecer los ataques o los riesgos cibernéticos. Es fundamental que todas las compañías pequeñas o grandes igual que tienen un cierre o una alarma en su tienda tengan bien controlada la ciberseguridad. Eviten los ataques. Y además curiosamente este es un caso de uso perfecto de la inteligencia artificial. Por mucho que tengas expertos en seguridad es tanta la información que tienen que gestionar que solo apoyándose en la inteligencia para prevenir posibles ataques estudiar cuando los usuarios están haciendo cosas raras que no deberían ocurrir es fundamental para poder mantener la seguridad a raya en nuestros negocios y no poner en riesgo las transacciones con nuestros clientes o los datos de las personas con los que trabajamos. Me comentabas cuál es la situación ahora en España y en Navarra. Yo creo que se han dado pasos muy importantes lo decía también Isabel las empresas en Navarra han ido adoptando la robótica tanto la robótica industrial en las industrias en las plantas de las factorías pero también la robótica de procesos para mejorar esos procesos extremo a extremo. Lo que pasa es que yo creo que ahora tenemos un reto brutal con este momento en el que estamos donde no basta con iniciativas aisladas yo creo que necesitamos dar un paso más y ir a programas a más escala. Yo creo que en la medida en que las compañías empiecen a de verdad tomar un plan de transformación que cubra todas las áreas es cuando empiezas a ver los grandes beneficios en agilidad en mejora de la experiencia de cliente en eficiencia si lo haces con cositas aisladas eso no acaba de tirar de verdad del carro en estos momentos donde tanto lo necesitamos y yo creo que ahí hay que hablar no tanto de tecnología yo creo que tenemos tecnología para prácticamente todo sino sobre todo de un cambio cultural las compañías las personas tenemos que trabajar para eliminar ese miedo al cambio para entender mejor para qué sirven las tecnologías y no ser escépticos a partir del conocimiento saber mejor cómo aplicarlas y yo creo que ese es un factor importante en el que vamos a tener que yo creo que profundizar en los próximos meses por último lo ha comentado Isabel y estoy al 100% de acuerdo yo creo que la administración pública y la banca también juegan un papel clave en esta recuperación creo que hay que seguir apoyando esta divulgación jornadas como la de hoy para que todos perdamos el miedo a las cosas nuevas abordemos nuevas palancas de transformación es fundamental seguir generando conocimiento y formación creo que hay que apoyar más el I más D más I tanto privado como público creo que queda un camino y hay que seguir trabajando para que haya más investigación y más innovación y hay que apoyarla sin duda creo que no siempre es fácil las regulaciones que tenemos son distintas en cada geografía en cada país un lío creo que si queremos hacer transformación a escala cuanto más se empiecen a aparecer las regulaciones más fácil va a ser desplegar proyectos de inteligencia artificial de cloud etcétera sin duda hay que proteger a los ciudadanos hay que proteger a las personas y sus datos pero se puede hacer con regulaciones que no lo pongan complicado y por último yo creo que España es un país con unas condiciones fantásticas para ser un centro de servicios para toda Europa tenemos que atraer inversiones aquí creo que ahora muchas compañías europeas se han planteado que donde tenían centros en la India o en otros continentes van a traer de vuelta esos centros a Europa qué mejor momento para que esos centros vayan a Navarra para eso hace falta certidumbre laboral y fiscal porque los inversores van a decidir sus inversiones en base a eso así que muchas gracias Nuria pues muchísimas gracias por esta por esta intervención el recordar que hay que crear un clima de confianza si queremos atraer inversiones pero muy importante también tecnología y cultura ¿no? la necesidad de una cultura que nos lleve a aprovechar las oportunidades hablando de aprovechar oportunidades tenemos con nosotros a Javier Vega de Soane presidente de DKV presidente de Fujitsu la persona que desde el círculo de empresarios empezó a hablar del papel social de los empresarios de la importancia de su papel como actor de compromiso de mejora de la sociedad querido amigo que yo sé que además estará encantado de estar precisamente en esta mesa porque desde el círculo y en toda su actuación siempre ha sido un defensor del papel de la mujer en el mundo empresarial y esta mesa es un ejemplo del papel de la mujer en el mundo empresarial Javier Vega de Soane tiene una gran visión de la macroeconomía y hoy necesitamos también además de mirar nuestra cuenta de resultados nuestra compañía entender un poco en qué contexto estamos querido Javier tú que eres un gran marinero estamos ante un tsunami o una marea como las de Asturias bienvenido Javier muchas gracias Nuria espero que se me oiga porque se me oiga porque hemos tenido un problema de audio anteriormente quizá se me oye bien ahora fenomenal fenomenal porque siendo presidente de Fujitsu no podría haber un problema tecnológico en esta conexión bueno pues nada muchas gracias Nuria es un lujo tenerte de moderadora muchas gracias a la CEN y a Juan Miguel Supunza que también le doy la enhorabuena por esta organización y por su aunque sea corta pero ya fructífera etapa de presidente de la CEN Juan Miguel seguro que es una persona que va a aportarnos solamente solidez sosiego y bonomía que sin duda son elementos muy importantes en estos tiempos de incertidumbre y desconfianza de manera que yo creo que efectivamente es una buena idea y un buen título lo de Movamos Navarra porque no podemos estarnos quietos no nos podemos paralizar ante situaciones tan graves como la que estamos viviendo y hay que hay que movilizarse hay que hay que moverse pero en la buena dirección y hay que moverse juntos no podemos movernos unos contra otros sino tenemos que movernos juntos de forma de forma vertebrada y particularmente aquellos que tienen capacidades de solucionar problemas como somos los empresarios y que en fin a pesar de que debemos de mejorar nuestra imagen y nuestra reputación en la sociedad no cabe duda que la mayor parte de los empresarios somos gente responsable que nos preocupa el interés general y como como decía Edmund Burke y conecto de nuevo con Movamos Navarra decía Edmund Burke hace ya este del siglo XVIII decía que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada yo creo que la gente buena la gente capaz tiene que movilizarse tiene que vertebrarse tenemos que recuperar este clima de confianza esta esta colaboración público-privada que ha salido a colación en tantas todas las intervenciones anteriores es absolutamente fundamental porque muchas veces las administraciones desconocen la realidad la realidad la conoce por los empresarios y las instituciones que están preocupadas y más cercanas a la realidad como pueden ser los think tanks la propia COE las cámaras de comercio creo que es muy importante que es que nos escuchen porque por desgracia tenemos políticos no solamente en España sino en el mundo que se creen que aun teniendo una mayoría absoluta desconocen la realidad de tal manera que creen que pueden derogar la ley de la gravedad y aunque la deroguen bajo el punto de vista político las cosas seguirán cayendo por su peso de forma que es muy importante que la regulación tenga conciencia de la realidad y por eso es muy importante esta conexión entre el mundo político las administraciones públicas y la y la empresa tenemos que conocer la realidad porque en ello nos va la vida bueno tú me comentabas hacer una una reflexión sobre qué qué es lo que puede pasar no es verdad que tenemos esta pandemia ha generado una yo creo que es un tsunami es un tsunami pero el tsunami si lo coges en la mar pues se puede navegar si si estás mal situado pues te arrolla no y por tanto yo creo que hay que hay que posicionarse como es debido creo que la noticia de hace un par de días de los 140.000 millones de de fondos de de reestructuración europeos de los cuales la mitad prácticamente van a ser sin sin necesidad de retorno y la otra mitad van a ser créditos que tendremos que devolver creo que es una gran noticia pero de nuevo me parece que es muy importante su canalización a mí me gusta mucho este freno de emergencia que tienen los países frugales porque este freno de emergencia va a ser algo que va a a revolotear por encima de nuestro gobierno y va a facilitar a los a los miembros del gobierno más sensatos que efectivamente este dinero pues se utilice como debido yo creo de nuevo que aquí sería fundamental su canalización a través de estas instituciones que conocen de verdad la realidad porque es muy importante adaptarse al terreno es decir hay sectores que van a necesitar mucho más tiempo para recuperarse que todos los conocemos como es el caso del turismo de la aviación comercial o de la o de la de la de los hoteles y por tanto hace falta modular las ayudas no solamente para que las personas no se queden atrás sino para que las empresas no se mueran porque todos sabemos que el gran escudo social son las empresas que son las que generamos empleo y riqueza si las empresas se mueren no resucitarán y a las empresas que no que tienen una buena posición que tienen solidez hay que ayudarlas para que hay que darles este puente para que lleguen que en algunos casos el puente necesitará que tenga una duración de un par de años en otros pues seguramente durará menos pero es muy importante acoplar estas ayudas con la realidad por tanto yo creo que digamos aquí tenemos dos dos elementos uno cómo cómo superar este tsunami antes decía la representante de la caixa que bueno que de todas las crisis se sale es una cuestión de tiempo pero no solamente salir sino salir fortalecidos cómo salir el cómo salir es muy importante y para eso yo creo que es absolutamente esencial que que estemos que estemos bien conectados que estemos perfectamente que haya esta colaboración público-privada que brilla por su ausencia en muchas ocasiones por un problema de falta de confianza mutua entre las administraciones hacia la empresa y también de la empresa a las administraciones en el comentario anterior Ana Lledó hacía una reflexión sobre el teletrabajo y la utilización de las tecnologías no cabe duda que este tsunami esta pandemia es un catalizador muy positivo que nos ha puesto a todas las pilas y estamos utilizando de forma más intensa la tecnología que es un elemento clave para el futuro para salir para salir fortalecido nuestra transformación digital y la utilización de la tecnología en todas nuestras relaciones es absolutamente esencial pero yo de todas maneras no me resisto a hacer una reflexión porque no cabe duda que la humanidad nunca estuvo mejor que ahora nunca en toda la historia de la humanidad aunque muchas veces no lo percibimos percibimos que estamos fatal pero nunca hemos estado tan bien como ahora y nunca hemos tenido tantos recursos para resolver nuestros problemas particularmente los problemas materiales y si no lo hacemos es porque no nos entendemos entre las personas no hay un entendimiento estamos viendo que además esto sí es una pandemia mundial no es un problema solamente de España aunque en España quizá lo vivimos con una especial intensidad y yo creo que el tema de las relaciones personales el tema de tratar de nuevo de revisar nuestro modelo de convivencia social qué papel tiene que asumir cada cual estas teorías de Milton Friedman de que el objetivo de la empresa es maximizar el valor para el accionista que ya bueno en España hace mucho tiempo que no lo practicamos pero ya incluso las instituciones más liberales de los Estados Unidos están reconociendo la necesidad de que los empresarios tengan un papel de responsabilidad social mucho más activo en la solución de todos los problemas que tiene la sociedad creo que esto es absolutamente fundamental que los empresarios que tenemos muchas capacidades y tenemos además metodologías para resolver los problemas con eficiencia que las administraciones tienen que apoyarse en estas en estas capacidades y nosotros tenemos que movilizarlas para resolver o mitigar los problemas que tiene la sociedad de manera que si no logramos reconstruir un clima de confianza será muy difícil que estas capacidades las pongamos conjuntamente será muy difícil como antes decía también Ana que vuelvan de nuevo las inversiones si no tenemos calidad institucional si no tenemos seguridad jurídica si no tenemos dirigentes sensatos políticos sociales y empresariales no tendremos la confianza necesaria ni tendremos la estabilidad necesaria para que vengan inversiones si las inversiones que no vengan hoy no producirán crecimiento mañana y si no hay crecimiento no hay generación de empleo no hay generación de riqueza y tendremos un futuro bastante negro por tanto movamos Navarra movamos España yo creo que Navarra tiene algunas ventajas competitivas porque tiene un tejido empresarial mucho más ligado con la industria creo que tiene una sociedad civil bastante bien organizada pues ahí está institución futuro está la CEN hay digamos una comunidad de empresarios muy potentes que yo creo que están bastante vertebrados que están bastante alineados y esto yo creo que es una ventaja competitiva que seguro que Navarra va a utilizar muy bien para navegar este tsunami y luego una vez que haya pasado esto para poder conquistar territorios en el futuro pues magnífico cierre Javier muchísimas gracias movamos Navarra movamos España permítanme acabar con una con una frase de mi querida amiga Rebeca Greenspan secretaria general de de Segip ella siempre dice que lo que tienen en común el corto el medio y el largo plazo es que todos empiezan en el mismo momento por eso hoy en el momento en que estamos abrumados por la cantidad de decisiones que hay que tomar en todas y cada una de las empresas el que desde la CEN se nos invite a pensar en el medio y el largo plazo creo que de verdad es una iniciativa a la que hay que felicitar a Juan Miguel Sucunza y al resto del equipo un aplauso para ellos y para todos los ponentes gracias 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 Gracias.